Número de inventario 3CBH70141 Es un Toyota tipo Cambry modelo 2011 color blanco En la parte de adelante observamos que la defensa está en buenas condiciones Los rompenieblas se ven en buenas condiciones Cofre de motor en buenas condiciones Luces, barrellas en buenas condiciones Todo está en buenas condiciones en la parte de adelante Su parabresa se ve en buenas condiciones Está en buenas condiciones su parabresa También su quemacoco se ve en buenas condiciones en la parte de arriba Su llanta delantera está dañada Pero su reño está en buenas condiciones La puerta delantera está en buenas condiciones La trasera igual Su llanta trasera del lado derecho está en buenas condiciones Al igual que su reño y vidrios en buenas condiciones Y su ferro atravesario en buenas condiciones En la parte de acá de atrás, de la puerta hacia atrás No en la puerta, sino en la lámina Está dañada Y está pelada La lámina en esta parte de aquí tiene un golpe A un costado de la defensa En la parte de atrás La defensa está dañada La puerta de la cajola está dañada también Su medallón Su medallón está roto Porque el impacto fue en la parte de atrás Todo está dañado en la parte de atrás Su llanta trasera del lado izquierdo está en buenas condiciones Al igual que su reño Su puerta delantera y trasera en buenas condiciones Vidrios en buenas condiciones Y su ferro atravesario en buenas condiciones Su llanta delantera de la izquierda está en buenas condiciones También Todo está en buenas condiciones de este lado En el interior sus elevadores son eléctricos Sus asientos delanteros son de piel Estén en buenas condiciones Sus asientos El tablero de adentro está en buenas condiciones Estéreo CD Es perro atravesario en buenas condiciones Luz en buenas condiciones Vuelvo a repetir Su quemacoco está en buenas condiciones Su quemacoco Todo está en buenas condiciones En la parte de adelante En la parte de atrás Sus elevadores son eléctricos Sus asientos traseros Estén un poco sucios Pero están en buenas condiciones Sus asientos traseros Al igual que el techo de arriba En buenas condiciones Vuelvo a repetir El medallón está dañado Pero la unidad está en buenas condiciones En la parte de adentro En la parte de la cajuela Observamos Una llanta de refacción Con rey normal Que está en buenas condiciones Marca brilla esto Que está aplastada con la lámina Y no trajo gato Ni nada Solamente trajo Unos señalamientos De carretera Que está aplastado Nada más Vuelvo a repetir Sus elevadores Son eléctricos En la parte de adelante Del copiloto Todos sus tableros Estén en buenas condiciones En el interior del motor Observamos que su motor Está en buenas condiciones Y pos completo Luego observamos Su batería Normal Su computadora Normal La bayoneta De aceite Está marcando Suficiente nivel De aceite La bayoneta Dice que está en buenas condiciones Su motor De hecho Su motor Está en buenas condiciones Y completo Ahí se ve Que es motor completo Porque El impacto Fue en la parte de atrás No en la parte de adelante Está en buenas condiciones Y completo Su motor Saluna Sonuna 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 Gracias.